Nuestras autoridades a pasar al presidio. Diputado Edgar Gasca, diputada Paula Pech, diputada Euterpe Gutiérrez, licenciada Ariola Margarita y al contador Roberto Segura. Muchísimas gracias, pueden sentarse. Muy buenos días, esta mañana se estará llevando a cabo el tapatón. Estas tapitas se llevan a los centros de acopio y de ahí a los de reciclaje, con quienes se tienen convenio para que se entreguen los recursos económicos por este material y de esta manera les damos una esperanza a los niños con cáncer. Pero, ¿por qué tapitas? Bueno, pues reciclar es más práctico para transportarlas que hacerlos con otros materiales. Por eso es importante que no tiren sus tapitas, que vengan a depositarlas al corazón del Poder Legislativo. Con estas acciones no solo ayudamos al medio ambiente y evitamos contaminar, cumple un doble propósito, cuidando el planeta, salvamos vidas. Así, con estas bondadosas acciones, se cumplirán no solo tratamientos de quimioterapias, sino también deseos, sueños, anhelos de los niños y niñas con diagnóstico de cáncer. Para presidir este evento, contamos con la presencia del diputado Edgar Humberto Gas Garceo, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable Decimosexta Legislatura del Estado. De la diputada Paula Pech Vázquez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, de la Honorable Decimosexta Legislatura del Estado. De la diputada Euterpe Alicia Gutiérrez Balazis, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. De la licenciada Areola Margarita Calderón Martín, embajadora del Banco de Tapitas en Chetumal. Del contador Roberto Segura Rocha, embajador del Banco de Tapitas, igual aquí de la ciudad de Chetumal. Agradecemos la presencia de los diputados y diputadas integrantes de la Honorable Decimosexta Legislatura. Del diputado José Luis Toledo Medina, de la diputada Reina Durán Obando, de la diputada Iris Mora Vallejo, de la diputada Judith Rodríguez Villanueva. Bienvenidos, diputados. Nos acompaña esta mañana la regidora Rufina Cruz Martínez, quien asiste en la presentación del presidente municipal de Otompe Blanco, Otoniel Segovia Martínez. Bienvenida. Damos la bienvenida a la licenciada María Jadad Castillo, regidora del municipio de Otompe Blanco. Agradecemos la presencia del licenciado Arturo Castro Duarte, secretario general del Congreso del Estado. Bienvenido. Así como también a las directoras, directores, alumnos de las diferentes escuelas que están presentes, a los voluntarios, asociaciones civiles, así como al personal del Poder Legislativo. Sean todas y todos bienvenidos. Invitamos al diputado Edgar Humberto Gás Garceo, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Honorable XVI Legislatura del Estado. Nos dirija un mensaje de bienvenida. Muy buenos días. La verdad es que nos prepararon el discurso, pero hace ratito platicaba yo con Ari de que sale mucho mejor si nos sale del corazón. Quiero agradecer primeramente la presencia de mis compañeros diputados, de mi compañera Paulita, a quien hoy se viste manteles largos para precisamente encabezar este gran proyecto con el Banco de Tapitas. Muchas felicidades a doña Paulita, que siempre ha tenido muy presente el venir a encabezar estas tareas con los grupos vulnerables y en esta ocasión, pues bueno, el Banco de Tapitas no podía ser la excepción. Agradezco mucho a la diputada Tepi, a la diputada Iris, a Judith, a Reina, a mis compañeras regidoras de Tompe Blanco, muchas gracias, Cristina, Mari, a mi Secretario General. Pero yo quiero un fuerte aplauso en especial para estos dos grandes embajadores del Banco de Tapitas, a Ari y a Roberto, por favor, un fuerte aplauso para ellos. Bienvenidos una vez más a esta su casa. Y hoy tiene que ser, tiene que ser un día muy bonito. Me da mucho gusto ver a muchos niños que el día de hoy nos vienen a acompañar y que vienen a aportar, que vienen a, con esa ilusión de venir a formar parte de este gran corazón color amarillo. Para quien no lo sabe, ¿por qué color amarillo? Porque naturalmente nuestra causa es ir a ayudar a los niños que padecen de cáncer. Es un procedimiento que yo ahorita le pediría a Ari, que ella es la especialista, para que nos explicara el cómo, cómo nuestras tapitas vienen a aportar. Pero yo quiero ser partícipe de muchas noticias. El día de hoy vamos a inaugurar este corazón y la vamos a hacer de partida doble. Porque cuando nos vinieron, gracias a Mari Haddad, que nos hizo el contacto con el Banco de Tapitas de conocer a Ari y a Roberto, nos venían a platicar cuál era la labor que ellos hacen. Y la verdad es que es mucha su labor, que quizá pocos notamos y que quizá nosotros en el trajín de todos los días nos olvidamos que hay alguien poniendo un poquito de su esfuerzo en ayudar a los demás. Ellos me decían, Presidente, no solamente es el tema de juntar las tapitas, después ¿qué hacemos con tantas tapitas? Y después no sabemos cómo juntarlas para poderlas llevar, porque además es el costo del transporte. Pues bueno, le tenemos buenas noticias. Número uno, vamos a inaugurar el día de hoy este gran corazón amarillo. Pero yo les decía que lo vamos a hacer en partida doble, porque como ustedes bien saben, el Congreso tiene instalaciones en zona norte, en la ciudad de Cancún, en donde también vamos a poner un corazón amarillo para también seguir abonando a la causa. Y no solamente eso, con el apoyo de mis diputados vamos a establecer en estos días un convenio para que nosotros, Ari, nos hagamos cargo también de lo que es el transporte de estas tapitas, que es un costo que ellos normalmente asumen, y nosotros lo queremos hacer de muy buen corazón. Así que muchas felicidades, que sea de verdad este aplauso para todos ustedes, pasados colaboradores, esos niños, que de verdad todos los días vienen a aportar, y hoy estoy seguro que vamos a llenar este corazón. Muchas felicidades, muchas gracias a todos y que tengan muy bonito día. Gracias, Diputado Presidente. Recibamos a la Diputada Paula Pech Vázquez, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, de la Honorable XVI Legislatura del Estado, que nos diría la exposición de motivos del tapatón. Muy buenos días a todos mis compañeros, de forma parte de este 16º de legislatura y la asociación civil, Banco de Tapitas al público general. En nuestro México, como ya sabemos, el cáncer es la segunda causa de muerte a una de los labores que necesitamos en todo Quintana Roo, es sumarse en recolecta de etapas para creer conciencia y transmisión con sonrisa para aquellos niños y adolescentes que sufren cáncer. Es por ello que invito a cada municipio a integrarse en este proyecto. cambio debe de comenzar desde los funcionarios públicos, así como ejercerlo de nuestros hogares. Es por ello que hago una coordinación, invitación a los titulares del poder ejecutivo y al poder judicial y a los 11 ayudamientos de nuestro municipio de Quintana Roo, para que se le suma a este noble labor, para que se le multipliquen los centros de acopio, así cambiar una tapita por una sonrisa. No se trata de nosotros, se trata de nuestro pequeño guerrero y libre en diario una batalla en contra de una enfermedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada Paula. Ahora, contaremos con unas palabras a cargo de la licenciada Areola Margarita Calderón Marín, embajadora del Banco de Tapitas, en Chetumal. Buenos días a todos. Normalmente, los eventos que llevamos a cabo de tipo altruista, lo hacemos en escuelas, en comunidades, en colonias, en espacios más pequeños. Quiero decirles que a nivel nacional es el primer evento de este tipo en un congreso del Estado. Y me llena de orgullo que sea precisamente en el más hermoso de todos, en el nuestro, en Quintana Roo. El Banco de Tapitas AC, muchas gracias, es una asociación nacional que a través de reciclaje de tapitas de PET, apoya con el pago de los tratamientos para niños y jóvenes con diagnóstico de cáncer de escasos recursos. Chetumal tiene el privilegio de tener un hospital de oncología, pero esto no es común ni en otros municipios ni en otros estados. El trabajo es fuerte, pero no podemos solos, como lo dijo el diputado Edgar. Hoy estamos en uno de los recintos más importantes de nuestro Estado. Es aquí donde se decide el destino de muchos temas que como sociedad nos preocupan, nos incumben y que venimos a este recinto a solicitar muchas veces apoyo, porque como ciudadanos no podemos, no necesitamos ser altruistas, no podemos con cuestiones de alimentación, de desempleo, de inseguridad, de pobreza extrema. Bueno, este recinto hace tres años lo visité por un caso personal derivado de un tumor en la tiroides de una de mis hijas. Quiero decirles que después de tres años, en aquel entonces no se recibió el apoyo esperado, yo dudé, yo dudé en regresar, quiero serles sincera, como muchos ciudadanos creyendo que no existía una posibilidad de esperanza. Quiero decirles que me alegra haberme equivocado, porque el día que viene esta visita, gracias al enlace de esperanza que hoy la tengo frente a mí, que es la diputada Mari Haddad, porque nada sucede por casualidad, ese día me recibió una persona que me enseñó la calidad humana que hay en este congreso, y lo tengo aquí a mi lado, que es el señor Fernando Cervantes. Muchísimas gracias. Es valioso, de verdad, que cuando uno cruza esa puerta, recibe ese tipo de trato, de respeto, de humanidad. Las personas que venimos al congreso, venimos siempre con una petición, y yo les aseguro que venimos con la esperanza de que pueda ser cumplida. El diputado Edgar Gascar, sin duda alguna, hoy nos ha dado una gran sorpresa, y una gran medición para muchos niños y jóvenes, pero también para personas como yo, y los que trabajamos en escuelas, de esta apertura, en donde los niveles de poder con ciudadanía, somos un solo equipo. Muchas cosas maravillosas están sucediendo en este momento. Hoy tengo a los líderes nacionales y estatales del magisterio. Le agradezco muchísimo al maestro Fermín y al maestro Raimundo. Igualmente, tengo al amigo René Acosta, que es el nuevo presidente de las asociaciones de padres de familia, directores de escuelas, diputados, grupos altruistas, alumnos, público en general. Todos, todos, hacemos posibles los milagros todos los días, únicamente sumando la voluntad. Quiero decirles que no creí posible, después de años de trabajo en la sociedad con el altruismo, que llegaría el día que podamos trabajar en este recinto. Hoy el diputado Edgar nos dio una sorpresa que no esperaba. De verdad, el hecho de poder transportar las tapitas, costeando esos fletes o esos viajes con las propias tapitas, disminuía la ayuda que llegaba a nuestros niños. Gracias a esta iniciativa, que de verdad, y a todos ustedes, porque es de todos ustedes el trabajo. Este recurso no se va a desviar. Muchísimas gracias, señor diputado. A la diputada Paulita, muchísimas gracias, porque hay un trabajo ahí en Cancún, también que tenemos pendiente. A todos los presentes, solo le puedo decir muchísimas gracias. Y hay una persona en particular, espero que haya llegado, Luis Burgos. Creo que no alcanzó a llegar, pero, ¿ya llegó? Luis Burgos, ¿te encuentras aquí? Me encantaría que pasaras al frente, si tú te encuentras, por favor. Ven acá, amigo, por favor. Él es atleta destacado de nuestro estado. Gracias. Gracias a la maestra Alicia Pérez Rodríguez, que hizo posible su presencia. Hoy quiero presentarles a Luis Burgos, un atleta destacado, que va a representar no solo a nuestro estado, sino a nuestro país, en una competencia internacional. Este joven, para poder costear este viaje en la ciudad de Miami, está haciendo venta de playeras, también está haciendo clases con causa en diferentes gimnasios que le están dando el apoyo. Él es un ejemplo de por qué este recinto es tan importante, por qué no debería luchar solo, porque deberíamos apoyarlo, hay comisiones de deportes, hay direcciones también, está el gobierno del estado, está este congreso, está el municipio. Habemos muchos ciudadanos y fundaciones que podemos sumarnos, por qué hablamos de nuestro México, de nuestro Quintana Roo, de nuestro orgullo en el deporte, porque ayer fue el día de la discapacidad. No existe tal, mientras nosotros nos sumemos y trabajemos en igualdad para él y para todos los que lo necesiten, que nos representen, porque es un orgullo y estoy segura, él es uno de los ocho elegidos para esta competencia, y él es el único mexicano. Entonces, yo sí les pido, y la mayor posibilidad es apoyarlo, para que él llegue a esa competencia. Gracias. Pues solo me resta decirle que buenos días, muchas gracias. Súmense, por favor, a todas las causas. No necesitamos ser una asociación civil, una servidora es una embajadora de una asociación nacional que se convirtió en internacional a través del hermano país de Belice. Pero igual quiero decirles que como madre de familia, como trabajadora, todos podemos hacer la diferencia con acciones. que este evento no se quede nada más en un acto protocolario, que se convierta en acciones en sus hogares, en sus escuelas, que esto repercuta. Seamos mucho más los que hacemos la voz por el bien común. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada, por tan emotivo mensaje. Escucharemos ahora un mensaje a cargo del contador Roberto Segura Rocha, embajador del Banco de Tapitas, aquí de la ciudad de Chetumal. Muy buenos días. Como ustedes pueden darse cuenta, hace poquito menos de tres años empezamos a vivir una nueva vida al adquirir mi discapacidad. Y una de las cosas que nos sucede a las personas que tenemos una discapacidad es que nos sentimos inútiles. Y en el sentirnos inútiles, tristemente la sociedad nos ayuda mucho, porque nos hace sentir inútiles. Y esto, ¿por qué lo traigo en este día? Porque Banco de Tapitas ha sido la asociación, fue para mí una asociación que me ha hecho precisamente sentirme útil, que puedo hacer algo todavía por mi sociedad, que sirvo para algo, que todavía puedo hacer algo. Yo cuando platicé con la coordinadora regional, le decía, no, pues, ¿cómo yo voy a poder ser embajador? ¿Y cómo no vas a poder ser embajador? Solamente tú te vas a poner tu límite si puedes ser embajador. Y empezamos con todo el proceso para poder ser embajador. Entonces, la primera reflexión que yo te quiero dejar el día de hoy es que no importan las circunstancias en las que tú te encuentres. Podemos hacer algo para poder tener una sociedad mejor. Al final de cuentas, todos somos parte de esa sociedad, todos somos parte de ella. Y a veces ponemos pretextos absurdos para no poder ayudar, para no poder apoyar, o para decir, no puedo, no tengo tiempo. Yo a veces les digo a la gente, estás completo, papi, ¿qué te limita para hacer las cosas? Yo tengo una limitante, pero tú no la tienes, estás completo, puedes hacerlo. Así es de que, si esta es la causa que tú puedes sentir de poder hacer algo, de decir, puedo apoyar a Banco Tapitas, adelante, pues, aquí estamos. Para esto se está haciendo todo esto. En segunda, yo tengo una hija preciosa de siete años que me acompaña por ahí. ¿Por qué se las presumo? Porque ella me ayuda en mi discapacidad, ha sido mi patita derecha, no digo mi mano derecha, ha sido mi patita derecha. Y toda la gente cuando nos ve, la primera reflexión y lo primero que me dicen, su hija tiene cáncer. Ayuda porque su hija tiene cáncer. Mucha gente me dice, ¿tú qué haces aquí ayudando? Tú deberías de estar acostado en tu cama, ¿por qué andas pidiendo apoyos para los demás? Vete como estás, pide apoyos para ti. Y me dicen, tu niña tiene cáncer, pobrecita. No, no, espérame, mi hija no tiene cáncer, gracias a Dios al día de hoy no tiene cáncer. Pero no necesito que el cáncer toque mi vida, toque mi familia, toque mi casa, para poder sumarme a esta causa. No necesitamos, de verdad no necesitas que algo tan horrible y tan espantoso como es el cáncer, toque tu vida, toque tu familia, toque tu casa, para que puedas unirte a esta causa o a alguna otra. Los que su casa ha sido tocada o por esto, pues saben de lo que les estoy hablando. Pero los que no, hijo, le demos gracias a Dios porque somos afortunados y no esperemos a que algo pase en nuestra vida, a que algo toque en nuestra vida para que entonces podamos ayudar, podamos hacer algo. Yo soy un firme creyente y hago esto no por altruismo, sino porque a mí se me enseñó amar a mi prójimo como a mí mismo y a través de Banco de Tapitas. A través de esto, pues creo que hago algo por mi prójimo. No los conozco, no conozco a los niños. Me han invitado, aquí doña Liv que trabaja ahí, directamente me ha invitado y le digo, no, no, eso es demasiado para mí, es demasiado fuerte para mí. Pero no necesito ir, no necesito estar ahí. Hago mi parte, pongo mi granito de arena y es lo que yo les invito. Hagamos nuestra parte. Cada uno de nosotros puede hacer su parte poniendo nuestro granito de arena. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, embajador del Banco de Tapitas. Ahora sí, invitamos a nuestro presidio a pasar al frente del corazón para hacer el corte de listón y proceder a la inauguración de este tapatón. Es importante mencionar que el Congreso del Estado de Quintana Roo es el primer Estado de la República en contar con un corazón de depósito para tapitas. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. A la una, a las dos y a las tres. Muchísimas felicidades. Hoy definitivamente es un día de fiesta. Presidente, ahora sí lo invitamos a inaugurar el tapatón acompañado de las diputadas y diputados integrantes de la decimosexta legislatura. Gracias. Va a meter una iniciativa que precisamente el día de hoy siendo un día tan especial para nosotros, un exhorto para que sean todas las oficinas del gobierno estatal y además los 11 municipios de Quintana Roo para que también tengan su corazón y puedan seguir aportando para todos los niños. Muchas felicidades, doña Paulita. Ahora sí, presidente, lo invitamos a inaugurar este corazón. Hoy, como dice el presidente, es un día muy especial para nosotros, en donde tanto la iniciativa privada, empresarios, fundaciones, organizaciones, nuestros diputados integrantes de la decimosexta legislatura del Estado, escuelas, niños, niñas, jóvenes, adultos, en fin, la sociedad completa se unen para beneficio de las niñas y niños que más nos necesitan. Es así como iniciamos el llenado de nuestro corazón del Poder Legislativo. Son 15 mil tapitas de los que tenemos que llegar a la meta. ¿Lo lograremos? Muchísimas gracias a nuestros diputados y a nuestras autoridades por acompañarnos en esta inauguración del Tapatón. ¿Ya está? Después de las autoridades va Jocelyn Aguilar Escalante, es la niña de Rosa que está sentada en la esquina. Ella va primero, después de las autoridades. Muchísimas gracias a nuestras autoridades por colaborar en esta noble y bondadosa causa. Gracias. 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 no es...